Uno de los componentes en los que insistimos muchísimo en las sesiones de la cola de espalda es en el cuidado de nuestro cuello, de nuestras vértebras cervicales. Nuestro cuello carga una gran cantidad de tensión a lo largo de las jornadas y esa tensión se agrava si está asociada a movimientos repetitivos o posiciones muy estáticas. En sedestación, si en nuestro trabajo pasamos mucho tiempo sentados o estamos de pie. Para descargar la zona cervical tenemos que aportar una gran dosis de paciencia ya que las movilizaciones son y deben de ser muy lentas. Debemos de hacerlo con una gran cantidad de tranquilidad. Estiraremos nuestro cuello para eliminar la tensión y así evitar problemas muchísimo más graves que tienen consecuencias sintomáticas, por ejemplo dolor de cabeza. Estiramos por tanto nuestra zona lateral esternocleido mastoideo hasta el hombro a través de la extensión lateral con la musculatura facial relajada. Realizamos la misma acción con el otro lado para que haya una equidad en cuanto al tono muscular que estamos extendiendo. Finalmente será muy importante extender la parte posterior presionando en la zona occipital o en la parte baja de la zona occipital, siempre con la musculatura facial relajada.